Hemos visto que es una pantomima de elecciones, quien pensara que Maduro iba a dejar que hubiera elecciones libres, pues lógicamente estaba equivocado, porque como siempre decimos, el diablo es puerco y quien crea que Maduro va a traer la libertad a Venezuela, pues es terco directamente. Y mire lo que dice la siguiente noticia, España defiende el envío de una misión de la Unión Europea a Venezuela porque sus elecciones son competitivas. Claro, que va a defender España si tiene el embajador de la narcodictadura venezolana, es Zapatero. Y el señor que mece la cuna del gobierno de España es Zapatero. Que va a defender un gobierno que está sumiso a la narcodictadura venezolana como Sánchez. Pues que haya directamente, por lo que dice la noticia, que haya una misión de la Unión Europea. En unas elecciones, señor Magán, que en ningún momento dan ninguna garantía de nada, que es un paripé. Una pantomima. Y luego vamos a ver un vídeo que es buenísimo. Porque claro, un tipo que tiene a su población, el 96% de su población vive la más absoluta pobreza. Y 8 millones fuera. Y 8 millones fuera. ¿Quién le va a votar? A no ser que dé, como siempre le hacen, el famoso puchelazo. Sí. Bueno, hay que recordar, primeramente lo que tú decías de Zapatero, es una evidencia. La condescendencia que ha tenido el expresidente Zapatero y ahora líder de opinión del partido sanchista. Pero, perdona, es que hace dos días estaba el señor Monedero allí junto con el señor Maduro. Y el señor Maduro insultando a las fuerzas del centro derecha de este país. Y hoy, si no me equivoco hoy o ayer, Venezuela ha revocado la invitación a los observadores de la Unión Europea para las elecciones presidenciales de julio porque confirma previamente lo que tú estás sugiriendo, que va a ser un puchelazo. Entre otras cosas, porque no se le va a permitir a los 8 o 7 millones y pico, casi 8 millones de venezolanos que están fuera del país, no se les va a permitir votar. Van a votar una mínima parte. Y esto va a ser otro paripé. Entre otras cosas, porque el Tribunal Supremo de las Cortes Supremas de Venezuela la maneja, la tiene sometida al señor Maduro. Que, por cierto, uno de sus miembros más destacados la acaban de nombrar embajadora en España manteniendo, digamos que si deja este mandato de embajadora en España del régimen boliviariano volverá otra vez al Tribunal Supremo. Con todo ello, ¿qué nos encontramos? Que va a ser nuevamente una necedad. Es decir, ellos van a sugerir al mundo entero que les ha votado millones de desheredados que apoyan a Maduro, pero va a ser unas elecciones totalmente condicionadas, lógicamente. Son tenidas con la base de sentidate de noivarte. Son tenidas con la base de sentidate. Son tenidas con la base, mira, esta del cartón.